jajaja que otras coleguitas mis coleguitas como estamos chavalotes como estamos muy bien chavalotes por aquí con ganas con energía y nada en mi guarjila natal chavales en mi guarjila vean qué bonito guarjila qué montañita más chula bro como me gusta nada chavales aventura en el pueblo aventura en el pueblo se viene el chico se viene vamos a ver coleguitas hoy vamos con mis amigos el chikusa el verdulero más verdulero del mundo y con el compadre que estáis de cámara ahora grabando con producción nos vamos a por manguitos tío a cómo estaban los mangos 40 dólares y 100 y tú eres ahí a la gente cuánto lo ven yo lo doy a 15 puntos 15 por el dólar o sea ahora vamos a forrarnos ahorita tres de unos 500 con los que para los mochilas nos han dicho por ahí un palito que había nos dan permiso y vamos por aquí por guarjila estamos en lo alto de guarjila ya tío ese cerro de ahí arriba como se llama esa es la parcela de la escuela para los árboles de naranja el limón yo aquí vivía antes chicos por aquí dos casas más para allá y ahora vamos hacia qué zona vamos buscando el colectivo el colectivo el colectivo vamos chavales a por los manitos pero yo que me pongo con mi outfit de ahí vamos al monte tío zapatitos con todos los poderes mire y el chikusa tú vienes como si ya tiene las patas hechas a ti te vale no le da aire ¡Aigre! ¡Aigre! ¡Aigre puro se llama! ¡Chicucha, qué capullo! ¡Ey, puta, qué bonito, tío! ¿Ah, sí? Es el que le traemos nosotros, pero aquí, mi hermano, recién nacido Tristán, como vivíamos ahí, Tristán debía de tener, pues eso, tres, cuatro meses. Nos lo sacamos a una parcela que hay por aquí porque es súper chulo, chicos. ¡Alucinante! ¡Mire qué bonito chalate, colega! Ya vamos a ver los claros por ahí, la montañita. Está menos de piedra. No, pero claro que no está muy subido aquí. Está chulo, mi hermano. A ver, me voy a acampar en la noche, es bueno ahí. O, que en la noche se nos hace jugada para que el animal no llegue. ¿No se contaron unos familiares de Chicucha? Los primeros, los primeros son. Estos son mis ganados que yo tengo aquí. Sí, hoy tú eres el extranjero aquí. ¿Qué dices? ¿Tu ganado, extranjero? Sí, en la finca San Ramón. Todo esto. 50 manzanas tengo aquí. Solo chulada. Solo chulada. Ey, pero esto es bajadita, ¿no? ¿Y hasta dónde es, Otto? Hasta abajo, abajo. Ahí ya está el mango. Sí, sí, los celos, ¿eh? Hay que remar todavía. Bueno, vaquitas, a remar. Bueno, 10 minutos después, ya cansándonos, pero a mí lo que me preocupa es la vuelta. Pero, qué huevón. Pero miren qué chulos los cercos de piedra ahí abajo, brother. Eso tiene que tener años. Sí, güera. Para jalarles el puño de piedra como sea. Madre mía, qué chulada, tío. Vamos, vamos a seguir, chavales. Y es que además, como lo decía, vean las vistas, chicos, se ve desde hasta Honduras. Quien conozca más o menos, aquí está el cerro Elamón, que ustedes lo conocerán y desde aquí de Guadalajira se ve, claro, miren. Allí lo tenemos, el Elamón. Vamos a darle zoom. Zoom. Y los otros cerros del fondo son ya Honduras, chicos. Para ya los cerros del fondo, fondo, Honduras. Así que nada, vamos a seguir, chicos. Qué bonito, qué bonito, mi chalate. Chulada, chicos. Es que cambia la temperatura, colega. Miro para abajo para no caerme, porque está lleno de piedra. Cambia, cambia la temperatura. Se está fresquito, tío. Ahí es para el plan de las minas. El chikusa ya tiene prisa. Va a ser un grande, me va a asistar. Ahora que veas que hay tres palitos. Tres manitos nomás. Bueno, y aquí llegando y encontrándolos con los autóctonos ya. Qué onda, Arturitis. ¿Cómo estás, papá? ¿Qué onda, papá? Si chikusa ya te han dejado sin mango, mano. Ya te sale ya. Ya no venden en el mercado, ¿no? Ya la dejamos otra, miren. Pota. Está vergón. Ay, ay, arriba. Ay, ay. Y de los buenos. Puro monquito original. Es más que ahorita nosotros ya la echamos un traje, andamos mal. No, si tú no tomas. Un poquito nomás. Solo para gasto, todos los días, ¿no? De rato en rato. Ay. Y ahora que ya llevas la boquita, que la llevas por saco, ya déjalo. Ay, mi madre. ¿Te gusta el mango cholo o así? ¿Qué pasa? No, chalo. Un mango cholo para atrás. ¿Eh? Qué vergones, papá. Esto no lo hay, es que aquí hay un microclima, tío. ¿Por qué salen estos si abajo en el pueblo no hay? ¿Es por el tipo de mango o qué? ¿O es por el trago? Bueno, es por el trago. Ah, vaya, debe ser. ¿Eh, chikusa? ¿Por qué? ¿Por qué aquí este palo sí tiene mangos y los otros todavía están con flores? El problema está que, así como estos, los palos de la finca, son los primeros que tienen. Son los primeros porque como no los no... la gente no viene perseguida. Entonces, son los primeros, ya los del centro te cuestan más porque es paja, allá la gente no lo deja. Sí, tienes razón. Allá es el más rápido, ¿verdad? No, pero los míos no han salido todavía. ¿Han salido? No, están en flor. Sí. Este mango no hay. ¿Ya no hay otra mano? Esta es la otra. No, no lo veo. Había otra. ¿Y eso para qué lo haces? ¿Ah? ¿A bajar los gajos? A bajar los gajos. ¿Y esto? El que sabe se divierte, va a ver. ¿Y el que no? ¿No andas de garro? No, camarada. No, gracias. No andas de garro. Hola, Pedro Yulo. ¿Qué necesitas? Una pita. Necesito un pedazo de pita. ¿Qué es la idea? Si no hay pita, te lo inventas, ¿no? No, si no hay pita, te lo inventas. Aquí hasta con bejuco, va. Hasta con bejuco se echa. Así es, camarada. Ya le ha logrado el corazón. No, gracias, gracias. Ay, Dios. Póngale coco. Estamos hablando con Feli, niño. Póngale coco. ¿Y? Vamos a lo... Ay, 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 sanchado. Ja, ja. Ja, ja. No cualquiera el chico. Este es para usted, papá. De corazón, de corazón. No, yo me bajo otro ahorita. Gracias, mi hermano. Pobre Dios. Sí, se lo juro por Dios que yo se la doy. Yo me subo ahorita. Esto es fácil. Pilo andaba bajando ahorita con los dos papilos. No, pues si yo me voy a trepar para la calle, ve. Mire, mire, mire. Jú, el puño. Elin, mire. Ay, mi madre. Ya hay mangos que te va a tirar para arriba. Tate el cigarro, pues, porque van a andar con más recargados. Mire. Ahí está, ahí está. Yo me subo porque me subo. Estos palitos para mí es un cagada de la risa cuando traigo lazo. Yo con lazo me subo. Y los bajo con lazo también. Sí. Pero sabiendo que aquí enfrente están con las manos. ¿Qué de razón? De hula se sube. ¿Eh? Chicusa, ¿y tú te estás preparando para subir al árbol o lo estás calentando para salirse? No, para subirme al árbol, porque el problema está que así es. Suben choruno para amarrarse y para... Ah, huevo, yo sí. ¿Con cuál? Por eso, es esta. ¿La que está ahí abajo? Esa que está ahí, mire. Esa, mire. Ahí, esa es la mamastrapada. No, no, no te vas a comiarla. Ay, papá, si es el máximo, bueno, hermano. Ay, Dios. Hijo, no, porque ahí está Jorge el Curioso. ¡Ay, mi madre! Dale, Jorge el Curioso. Cuidado, no te mates, ¿eh? Se desantigua el compadre. Por ahí anda, no sé si lo ven. Con el naranja entre el verde ahí, el colega. No te caigás, monos. Mamarre, mamarre, te vas a subir la... Amarre. Al otro lado, ché. Para, el cuarto lado. Vaya, bien. Ay, simbó. Pilo, te va a matar. No, vos, ya tenemos controlados los palos. Es que es un trepa palo. Es un trepa palo. Ya pisa, cabrón. Le va a lechón a, colega. Te va a matar. ¿Crees que te subieras a ese nivel? Yo no me subo ahí. Ni a ese nivel. No, no, no. Tranquilo, Pilo. Ahí está alto, papá. Ahí está el gancho, mire. El gancho ahí abajo está. Es cierto, es cierto. O sea, que Arturo va a ir dejando las... las varas por ahí escondidas. Sí, pues, tenemos que dejarla escondida, papá. Pues, cuando vengan los otros, mire, nomás las encuentren ahí y, pues, sí. Ahí mismo, a la derecha, papá. Así como Pilo, como Garrobo. El Pilo va como Garrobo, sí, le vale. Tranquilo, Pilo. No se me vaya a caer tampoco, porque hoy no es precioso. Entonces, mi hermano, ¿cuándo empieza más o menos la cosecha, no? Aquí, ¿cuándo empieza a haber mango ya? Porque el mango que hay en mi casa no hay todavía, tío. Mira, fíjate que yo ya tengo bastante tiempo de estar pasando por aquí, porque antes hacíamos mil por por allá, menos. Ajá. A los cuidados de cerro. Entonces, aquí nosotros ya le hemos llevado mangos ahí por el 20 de diciembre. Sí. El 20 de diciembre. Ya hemos pasado a Navidad con un montón de mangos ahí, de aperitivos. Jue, pues. Sí, porque aquí ya había venido gente, tío. O sea, no es de ahora, ya no somos los primeros. ¿Tú cuántas veces has venido ya? Tres veces, papá. Tres veces y hemos bajado mangos. Mira esa mochila que yo comé en la llave ahorita. Y este, este es el palo de toda la vida. Siempre es el primero de aquí de Guarjila. Toda la vida. ¿Desde que era chiquitito? Arturito, Arturito. Yo hasta le conocía como Arturito. Y mira Arturito cómo ha cambiado el cabrón. Vaya, pues. Vaya, Pilo. Que abajo no hay colchón, mi hermano. Ten cuidado, no te mates. No. Ah, vaya. Vaya, mi hermano. Para la primera, la primera. Dale, dale. Un poquito para abajo. Vaya. Ya la tengo. Dejala caer un poquito más. Hijo de pudio. Ahí está, compadre. Chicusa, si ya está lleno el saco. Ahí está, compadre. Allá, te caíte una gran abeja. Pero que ya tiene lleno. No puedo subir a bajar, no se va a dejar. Me pedí un poco. No puedo ir sin... Joder. Ya, ahorita ve. No puedo subir a bajar, no se va a dejar. Casi lo he ido, ¿no? Como dijo. Ya te digo, jugo de puya. Agarra esa mochilita. Uy, ¿cómo baila? El ardurito está bailando. Baja el ajo, me lo dejas aquí, por favor. El ajo. Ahí es, ahí es. Vaya, comero. Como va esta corrida, ¿eh? Estaba para arriba, ahí está. No. Si el Arturo es que ha crecido ahí, arriba. El Arturo es de la selva. La pacusa. La pacusa. La pacusa. La pacusa no pierde ni uno. Míralo, 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 míralo. Esos son los que han caído de arriba para escuchar. Agarra la bolsa esa para que no la dejemos aquí, para llevárnosla. Mira cómo tienes el saco ya, mi hermano. Ay, te la han llenado, cerote. Te voy a tener que dejar para encajar por un mes, este cabrón. No, déjalo así la mochila. ¿Te la lleva llena? ¿Para qué era? No, si es así. ¿Por qué no lo metes en la mochila? Ah, bueno, esos te caben todavía. Sí, hombre. ¿Cuál le? Ah, esos también los ha bajado. No, los de la mochila, no los ha echado usted. Ya los hemos echado. ¿De aquí? Sí. Bueno, un ratito aquí descansando después de subir al árbol. Ahora, como tiene que hacer su parte, ¿no? A mí me ha tocado espenicar. Eso, eso. ¿Has visto? Si es que esto es una fábrica, tío. Unos en el árbol, otros aquí recogiendo y otros espenicando y llenando, tío. Y mira el costal ahí al fondo. Sí, el costal. Y la mochila, por supuesto. Y la mochila ya va a ir hasta arriba. A ver, fábrica, ¡vamos! La otra madera, tío. Billeto. ¿Esto? Billeto, bueno. ¿Y el chikusa acá no para? No, el chikusa no para, porque el chikusa me billetes ahí. El chikusa me dólares. ¿Sabes? Es frutero, tío. Vende frutas. Entonces, cuando ves un árbol cargado, es 10 dólares ahí ya. Ya he llevado las cuentas de cuánto gasta en la moto, cuánto en las bolsas de llevar. De ir mañana a las 7 de la mañana. Arreglo las bolsas. A las 2 de la tarde me he ganado 20 dólares. En este, está tembó o algo en ceballito. Ahora a este le toca la remada hasta arriba. ¿Qué pasa? 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 La verdad es que es cansado, pero un atardecer tan bonito, tío, ¿verdad? Estoy ya viejo aquí jadeando, tío. Pero miren las montañitas, qué chuladas, hermano. Con el enamón al fondo, tío. Qué bonito. Lo conseguimos. Estamos cansaditos. ¿Cómo va, chikusa? Está en la última gota, echando ya. Yo no aguanto ya. Está viejo ya. Ya está viejo, no aguanto. Yo también lo traigo con mil mangos. Casi me traigo el palo. Bueno, chicos, ahora para casa. A ver qué dicen estos de los mangos. Bueno, chicos, ya en casita con los locos. ¿Has visto qué de mango, Mariano? ¿Has visto qué de mango? ¿Qué onda, tío? ¿Qué onda? ¿Qué canto? Sí, tío. Estos que me han llevado por mango, mi hermano. Si hemos dado una guerreada. Bueno, coleguita, te llevas unos maguitos, lo que es. Y muchas gracias por prestarnos el lazo. Vale. ¿Qué es este? Está chulo, tío. Grandotote. Así que ya saben, chavales, aquí vamos a terminar esta aventura, chicos. Con todos los Power Rangers, tío. Con todos los Power Rangers. Se hemos pegado la sudada del día para rebajar panza. Año nuevo, vida nueva y hacer ejercicio, que no. Y hay que recoger mangos. Espero que les haya gustado este video, chavales. Sean felices y recuerden siempre, siempre, siempre que resistiré a vencer, chavalotes. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!